Y las lluvias de las últimas horas ocasionaron que el río Guarumal, situado sobre el kilómetro 100 de la carretera del litoral en Jiquilisco, Usurután, específicamente, desviara su cauce, lo cual generó la formación de una cárcava, que la tiene ahí en pantalla. De hecho, el ministro de Obras Públicas llegó a la zona para inspeccionar los daños y afirmó que la carretera litoral permanecerá cerrada en las próximas horas, debido a que se realizarán las obras de mitigación correspondientes. Se desvió el cauce del río y eso hizo que se tapara una de las bóvedas, una obra de paso, y hizo que se socavara uno de los estribos del puente. Entonces, eso hizo que minara y que cayera, ¿verdad? Parte incluso de la calle, parte también del puente, y también una de las tuberías de agua potable. Entonces, nosotros ya estamos aquí con el equipo de Obras Públicas de Fubial para poder realizar intervenciones puntuales. Ahorita van a hacer intervenciones menores para al menos garantizar que el puente no se siga cayendo. Pero adicional a eso, ya estamos contemplando otro tipo de obras que hay que hacer en la carretera.